Bueno, no es un socio, pero sí es un grupo parlamentario que está arrimando el hombro y está permitiendo no solamente que haya gobierno en Andalucía, sino que salgan adelante leyes tan importantes precisamente como la de presupuesto. Y en ese sentido, pues mi reconocimiento a esa utilidad, ¿no? Porque en definitiva, cuando se ponen a disposición de los andaluces 36.000 millones de euros de recursos, cuando se incrementan más de 1.700 millones de euros el estado de bienestar o cuando se ponen en marcha medidas económicas que benefician a nuestras empresas y hay un grupo político que es capaz de verlo, valorarlo y apoyarlo, pues hay que reconocérselo. Otros han tenido la oportunidad y no lo han hecho. Y este Gobierno ha dado muestra de que estábamos en disposición de aceptar enmiendas, propuestas y de dialogar con todo el mundo. De hecho, hemos aceptado enmiendas del PSOE, de Adelante Andalucía y de Vox, y también hemos rechazado enmiendas de Vox, y lo adelanta Andalucía y en este caso también del PSOE, porque no iban en la línea de lo que el Gobierno quería plantear y sacar adelante.